Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, acá te voy a presentar un nuevo avance del desafío 20 años, espero que te guste. Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, para este avance el capítulo 74 se llevará a cabo el gran desafío de sentencia y servicios. Pero antes déjame recordarte que en el capítulo anterior se llevó a cabo el gran desafío de sentencia y hambre. Beta y Omega lucharon en el box amarillo por la comida de todo el ciclo, los ganadores fueron el equipo Omega. Volviendo al avance del capítulo 74 se llevará a cabo el gran desafío de sentencia y servicios. Los equipos batallarán por los servicios y sobre todo por el arriendo que está en 28 millones de pesos. Cuentan en spoiler que el primer desafiante sentenciado que irá muerta en el box negro será Hércules del equipo Beta. Omega empezó ganando y probablemente seguirá ganando, ya que en spoiler comentan que Omega gana este desafío de sentencia y servicios. Para nadie es un secreto que el desafío está en su recta final y los equipos salen a batallar a muerte, ya que todos quieren llegar a las semifinales. ¿Qué piensas? Déjame saber tus comentarios. Adiós. Adiós.